Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un curso en el que vamos a aprender a hacer render? Vamos a aprender a hacer una representación digital y vamos a aprender a aplicar materiales. Lo que primero necesitamos hacer es aprender a configurar un render que sea más rápido y que no sea tan tardado. Por ejemplo, aquí abro una esfera, aquí tenemos el símbolo de más, Geometry, abro una esfera y lo más lógico que pasa cuando nosotros abrimos 3ds Max, es que aquí está nuestra ventana, lo abrimos y utilizamos este render production que es esta tetera. Aquí le damos clic y aquí aparece un render, lo vuelvo a aplicar y es una raya que pasa de arriba para abajo de forma horizontal. Este modo de render, si lo analizamos, es desde el render setup, aquí se observa como un render de tipo scanline. Si aplicamos un art render, que es otro motor del mismo 3ds Max, podemos aplicar el render y aquí aparece de una forma diferente. Y a su vez, si nosotros queremos dentro del render setup, otro motor de render podríamos instalarlo, puede ser desde Enscape, puede ser desde Brasil o bien puede ser desde Corona o en este caso Vray 5, que es el que representa la versión para la versión del 2020, en este caso de Autodesk 3ds Max. Es muy importante entender qué versión de Vray podemos ocupar y en el caso de ArtRender o de Arnold, son motores de renderizadores que siempre van a estar consigo en el programa y que nos van a poder ocupar de acuerdo a las necesidades de cada versión que ya vienen implícitos en el 3ds Max. Los materiales van a radicar también de algo muy importante que es el ambiente. En este caso, si yo tengo el ArtRender y si lo cambio a Vray 5 en caso de tenerlo, repito, el Vray 5 solamente se obtiene instalando el plugin y aquí le voy a poner render, clic, y vemos que no se observa nada porque en el Vray 5 el environment o el ambiente es eso, un ambiente y si está en negro se va a ver negro, si está en blanco se va a ver claro. Entonces aquí le podemos cerrar, aquí le podemos cerrar y le ponemos rendering environment y si aquí lo cambiamos a color blanco puede salir el render de esta forma o en su defecto vemos aquí cómo sigue el render trabajando con muchos pasos o lo podemos cambiar al color que queramos esto va a depender también de cada quien, pero por ejemplo si yo hago el render así con este color que no tiene nada que ver, pues lo podemos aplicar y esto va a cambiar. Sin embargo, aquí vemos la producción del render, cómo se realiza y si lo volvemos a repetir con los colores, pues va a ser lo que nosotros le demos la orden. Entonces, esto va a depender mucho de qué tipo de render queremos. Si nosotros aplicamos en este caso el Vray 5 resulta que aquí yo puedo utilizar en standard, tenemos una herramienta Vray y esto va a resultar como parte del plugin que nosotros tenemos. Y aquí en el plugin tenemos varios elementos o subherramientas de Vray que podemos ocupar. Una de ellas es el Vray Plane y le damos un clic al Vray Plane. Aquí ya aparece. Si en el rendering cambiamos el color del environment a un color más oscuro, es mejor trabajarlo así y ya a la hora del render lo podemos ir trabajando. Aquí por ejemplo, este plano lo tengo en azul y es infinito. Voy a ponerle perspectiva como está y vamos a bajarlo un poco con el Orbit y aquí tenemos un render. Este render se está aplicando. Sale negro por la situación del environment. Rendering. Clic. Lo cambiamos a claro. Cerramos. Y aquí observamos como incluso esta esfera está remetida. Aquí podemos observar como se genera el render. Lo cerramos. Le ponemos frente y en efecto. Si nosotros subimos el render y lo ponemos aquí encima. Este es un render muy básico. Le ponemos perspectiva nuevamente. Y esta perspectiva cambió a la primera. Aquí le aplicamos el render y observamos que aquí se dan los pasos del render y aquí nos está dando el tamaño del render, la duración del render y son muchos pasos aún así. Esto lo podemos hacer más rápido de acuerdo a la configuración que nosotros le vayamos dando y a las características de tiempo que le vayamos dando al render a la nitidez y al tipo de granulado. Para eso vamos a ocupar el render. Clic. Render Setup. Vray 5. Y así como lo tenemos vamos a aplicar aquí la pestaña Vray y vamos a hacer la siguiente configuración. Vamos a ocupar aquí en Frame Buffer. Vamos a minimizar estas primero. Abrimos Frame Buffer y vamos a desactivar el Enable Build en Frame Buffer. Clic. Posteriormente nos vamos al Image Sampler. Por acá abajo. Lo abrimos. Y aquí utilizamos el tipo Pocket y lo mandamos a modo experto. Manejamos los mínimos subdivisiones en 2 y el Max Subdivisions lo vamos a cambiar a 8. El Noise Result lo dejamos tal cual y esto lo dejamos tal cual. Se observa. Y aquí vamos a utilizar el Bucket Width en 10. Enter. Y verificamos que tenga estas modificaciones. Nos vamos aquí abajo al Image Filter. Y aquí ocupamos primeramente Area y lo desactivamos. Posteriormente utilizamos el Global DMC. Aquí abajo lo tenemos. Seleccionamos este y desactivamos este. Y dejamos activo el Lock Noise Pattern. Nos vamos al Color Mapping y en lugar de Reinhardt vamos a aplicar el modo Exponencial. Y aquí le ponemos Advanced. Aquí le ponemos Exponencial. Posteriormente seleccionamos GI. Clic. Y aquí aplicamos el modo Experto. Y aquí en el Brute Force. Vamos a aplicar el Irradiance Map. Posteriormente activamos Amp Occlusion y le ponemos en lugar de 0.8 1.5. Y en Radius aquí abajo aplicamos 1 y ponemos Enter. Seleccionamos aquí abajo en Irradiance Map. Y aquí cambiamos igual Advanced. Y este lo cambiamos en Current Preset a Low. Aquí va a depender mucho el tiempo de lo que pueda durar el render. Lo podemos dejar en Low dependiendo del procesador o también lo podemos ocupar en Very Low. No hay mucha diferencia, pero lo podemos dejar en Low y es un poco más mayor calidad. Aquí en Subdivisiones ponemos 80 y aquí en Interpolación de Samples ponemos 40. 80, 40. Desactivamos este, esta palomita de Show Calc Face. Clic. Ahí le damos. Más abajo utilizamos el Light Cache. Utilizamos unas subdivisiones de 300. El Sample Size lo mandamos a .02. Y desactivamos el modo Retrace. Aquí le ponemos .02. Enter. Y desactivamos Retrace. Posteriormente nos vamos aquí al Settings. Aquí clic. Y aquí en DIN MEM, en esta parte, en Default Displacement DIN MEM, vamos a aplicar 400. Enter. Y de esta manera podemos cerrar. Y vamos a guardar esta plantilla en cualquier archivo. Y le vamos a poner plantilla de render. Y con ella podemos ya utilizar este modo de render. Y ya no lo podemos desactivar. Ya queda guardado para siempre. Y siempre y cuando nosotros lo reemplacemos con nuestro nombre, nos va a seguir respetando la idea del render. Lo guardamos. Clic. Y aquí salvar en la carpeta que queremos. Aquí ya lo tengo guardado. Y si aplico el plano con el render y le genero nuevamente un render. Observamos aquí cómo cambió el modo de renderizado por estos cuadritos que estamos observando. La visualización es más nítida y el render lo hizo de una forma más rápida. Y esto va a aplicar para todos los renders que hagamos de ahora en adelante. El siguiente paso es aplicar materiales. Aquí yo lo voy a dejar como Vray. Sin embargo, hay que entender que el material puede verse de diferentes maneras, aspectos. Y también lo podemos aplicar en cualquier motor de render. Hay que recordar que al aplicarle un clic a Material Editor en este icono, le damos clic y se va a abrir un cuadro. Este cuadro es el de materiales y si aparece en modo Compact puede aparecer así. Y si lo cambio en modo Slate, va a aparecer de esta forma. La manera en que lo vamos a aprender a usar en esta ocasión es a través del modo Slate, que es el modo expandido. Podemos aplicar tres factores fundamentales. Uno de ellos es que si yo tengo el material de esta manera y yo aplico clic derecho. Y aquí tengo Materials. Puedo utilizar un material físico, puedo utilizar el material que yo quiera. Pero todo va a depender, cierro aquí, de qué tipo de render tenga aquí en producción. Aquí aparece el Vray 5. Entonces en el caso de Vray 5 es exactamente el mismo protocolo. Clic derecho, Materials. Si aquí en general aplica un Physical Material o un Material físico, lo podemos aplicar pero no va a aplicar su visualización en modo Vray. En dado caso de que ustedes ya tengan Vray, tienen que aplicar el modo Vray y buscar el Vray MTL. En el otro curso anterior, donde yo menciono los materiales físicos y los materiales Arnold, pueden aplicar ya los materiales con mucho más detalle, como realizarlos en esos renderizadores. Aquí lo más importante es que en este renderizador, si yo le pongo doble clic a la esfera, de esta manera le puedo aplicar este slot. Esta esfera se le conoce como un slot y es una esfera para representar el material. Y aquí le puedo dar un Shift y lo puedo copiar. Si yo quiero que sea un nuevo material, le puedo dar Nuevo y nuevamente aquí en Material, Vray, y puedo aplicar un Vray MTL. Y el Vray MTL es muy importante porque este es el que vamos a utilizar siempre para hacer materiales. Estamos haciendo exactamente lo mismo, la diferencia es de que uno lo cronamos y el otro lo generamos. Y estos pueden ir separados como ustedes lo requieran, de acuerdo a las necesidades que ustedes lo requieran. Y en otras situaciones, pues aquí podemos ir haciendo materiales según sean las características. Aquí voy a utilizar estos mismos o por ejemplo, si yo selecciono todos los materiales y los quiero jalar, con Shift los jalamos y aquí ya generé ocho materiales de un solo tajo. O en su defecto, como les comento. Clic derecho, Materials, Vray, Vray MTL y aquí aparece mi nuevo material. Aquí da igual, podemos hacer muchos materiales de acuerdo a las necesidades de la escena, pero aquí tengo el primero y al darle clic a este material, lo selecciono y aquí del lado derecho aparece sus propiedades. Este material, en el Diffuse, se observa el color. Y con el color yo puedo manifestar de qué color lo queremos. Blanco, gris, incluso lo podemos cambiar aquí con la paleta de color en color rojo. Y lo voy a aplicar en color blanco. Aquí lo puedo aplicar en color blanco y este material es un blanco mate, totalmente. Y en este caso puedo utilizar la misma dinámica de este material, le damos doble clic. ¿Y por qué este no tiene rojo y este sí? Porque este material al aplicarlo, le podemos aplicar aquí la visualización en escena y un rebote. Que es el fondo. Y este material lo puedo seleccionar y aquí lo puedo pintar totalmente de color rojo. Aquí lo selecciono, le pongo OK y aquí ya tengo las dos modalidades de materiales. Estos los puedo minimizar. Y aquí con la esfera que ya habíamos hecho anteriormente la puedo seleccionar y también con Shift le puedo sacar una copia. Aquí sacamos el clon o la copia de esta figura, cierro y le vuelvo a sacar otra copia. Aquí podemos hacer algunas muestras. Seleccionamos la primera esfera, clic, M de material, la tecla M, aquí selecciono, selecciono el material y le doy asignar material a la selección. Es decir, a la esfera que seleccionamos. Le aplicamos el clic y ahí está el material. Aquí yo le pongo el color rojo, lo selecciono y selecciono la nueva esfera. Aquí le pongo aplicar y aquí tengo este material rojo. Ahora, si yo quiero aplicar un material en modo madera, lo podemos aplicar también. Yo me voy aquí, clic derecho y voy a aplicar un mapa general, Bitmap. Y vamos a buscar la carpeta donde tenemos nuestros mapas. Le damos clic. En este momento observamos ya el cuadro donde tengo los recursos. Puedo aplicar una madera. Puedo aplicar esta que tiene una beta muy característica. Aquí lo selecciono. Y aquí también puedo darle clic, Maps, General, Bitmap. Y puedo traerme otra madera. Vamos a traernos esta otra que es más oscura. Le damos doble clic y la abrimos. La primera de arriba la vamos a seleccionar y le vamos a poner Diffuse. Aquí tengo esta madera y también no tiene ningún tratamiento. Minimizo y aquí con el Diffuse podemos aplicar un mapa. Selecciono la esfera y esta esfera la voy a seleccionar tal cual. Y no tiene ninguna característica. Incluso si yo conecto esta forma al Bump, me puedo acercar y le vamos a dar cierta tridimensionalidad a las protuberacias de la beta. Y es mejor aplicarlo con Bump porque existe una textura. A diferencia de los materiales de acá que son lisos. Entonces, si aquí cerramos y tengo estos tres materiales, si le aplicamos en la vista top, y esto va a aplicar también de una forma genérica. Si estoy en Art, Render, si estoy en Arnold o si estoy en Vray 5 o Vray 6 o la versión que tengan. Voy a crear una cámara. Crear y le pongo cámara, physical. Y la cámara siempre tiene que ser física. Los parámetros van a ser tal cual los que observamos. Y lo que vamos a cambiar únicamente es la exposición, la ganancia de exposición, y va a ser de forma manual, y la vamos a cambiar en ISO a 400. Enter. Y generamos una cámara. Esta cámara, aquí ya está aplicada, modify, y observamos que estos valores ya están correctos. 400, no movemos nada. Y le damos clic derecho, aquí a cámaras, y aquí aparece una. Si le damos clic aquí, nos va a aparecer la visualización de la cámara. Y esto es lo que nuestra cámara ve. Si yo le pongo la vista F de front, se va a ver mi cámara en el frontal, o vista de left, lateral, izquierda, se va a ver mi cámara totalmente en la coordenada cero, es decir, hasta abajo. Si yo aquí selecciono esta cámara, y la subo, aquí lo que sucede es que estoy viendo las esferas desde arriba. Y si yo le pongo aquí clic derecho, y le pongo cámara, en efecto, se ven las cámaras desde arriba. Y si yo pongo el scroll y lo oprimo, puedo arrastrar la imagen y puedo hacer esto para colocar la imagen donde yo quiero. Ahora, yo quiero saber en qué vista estoy. Aquí dice physical camera, cero uno. Quiere decir que estoy viendo desde la cámara uno. Si utilizo esta herramienta que se llama Dolly Camera, clic, nos podemos alejar un poco, y con la cámara puedo ir acomodando el render según las necesidades. Y si desde aquí yo quiero aplicar un render production con este rayo, y con la tetera, lo podemos hacer. Y vemos que el render sale inmediatamente muy rápido, porque las características son muy elementales, muy básicas, y de esta forma tenemos tres materiales correctos. Aquí cerramos, y lo que voy a hacer es girar con el orbit camera, la cámara, de un modo más horizontal, y vamos a pegar un poco más nuestros objetos. Aquí están solucionados. Y aquí en physical camera, clic derecho, vamos a aplicar el show save frame. Clic. Y este show save frame es la justificación del tamaño del render que tenemos. Ahorita no sabemos qué tamaño tenemos, pero esta es la justificación para observar lo que nuestro render va a captar una vez que lo realicemos. Si nosotros no tenemos esto, si lo cambiamos, si le quitamos el show save frame, aunque yo ponga así el render, el render no se va a lograr ver como yo quiera. La única manera de ver el render, casi prácticamente de una forma, en cómo va a quedar es con el show save frame, y aquí al acercarme ya puedo enfocar de la manera correcta en cómo se va a ver mi imagen. Bien, aquí ya lo tengo de esta forma y si yo saco un render, es tal cual se va a observar. Aquí observamos ya los cambios de plano, tanto el plano como el horizonte, el fondo, pero en el caso de V-Ray, existe una ventaja. Aquí cierro y voy a seleccionar con Selective Move, el plano, y le voy a cambiar el color aquí, lo voy a poner en blanco, no le voy a poner material, únicamente lo voy a cambiar de color, ok, y lo voy a sacar un poco de aquí para poderlo verificar, no pasa nada si lo dejo ahí o lo pongo a un lado, el plano es infinito, vamos a ponerle render, ahora observamos que el plano del render ya se ha mimetizado con el fondo, y esto lo podemos ir cuidando de acuerdo a las necesidades, yo lo cierro, y aquí podemos obtener un Environment con un poquito de gris, un poco más oscuro, podemos sacar el render nuevamente, y esta mimetización va a ser un poco degradada, vemos como va cambiando, por ejemplo, si nosotros cambiamos un rendering al Environment a color negro, ok, vean como esto no va a salir simplemente, o en su defecto lo podemos analizar, y aplicamos el rendering con un Environment, un poquito menos oscuro, ok, y aquí vemos como el ambiente oscuro hace lo suyo, si nosotros lo dejáramos totalmente no oscuro, se ve oscuro, pero pareciera que está de noche, aquí todavía se ve también con poca luz, y esto nos va a ayudar a contrarrestar iluminación, nos va a ayudar a hacer efectos, efectos visuales mucho más interesantes para poder obtener un render, si yo lo dejo con esta modalidad, pues no va a pasar de ahí, a no ser que yo le ponga una luz, porque existe un material, voy a cerrarlo, y aquí voy a ponerle top, y voy a abrir un nuevo, una nueva esfera, esto lo voy a mover, y aquí voy a generar una nueva esfera, y voy a aplicar, la tecla M, o mi material, y ahora lo que voy a hacer, es acercarme, clic derecho, materials, mapas, y aquí vamos a generarlo desde V-Ray, y vamos a aplicar un V-Ray light, este V-Ray light, M-TL, lo voy a abrir, doble clic, y al darle selección al material, aquí va a cambiar a light, y aquí puedo cambiar la intensidad de la luz, por ejemplo, yo le puedo dejar uno, y vamos a ver, cuál es la reacción, lo activamos, o lo aplicamos aquí, a la esfera, aquí aparece en escena, estos son los materiales que están en mi escena, cierro, y vamos a ponerle, clic derecho, camera 1, voy a volver a acomodar mi cámara, exactamente con el mismo protocolo, y vamos a sacar un render, como se darán cuenta, aquí se observa, que el material luz, es exactamente, un material que está irradiando eso, luz, y se observará, quizás como una lámpara, como algo luminoso, mientras que vemos, el blanco del lado izquierdo, y la poca luz que se irradia, hacia las esferas rojas, y de madera, queda registrado de esta forma, cerramos, ponemos el material, y aquí le podemos, aplicar 10, enter, y vamos a ver, que la irradiación de luz, va a cambiar, aquí si ustedes se dan cuenta, el material luz, ya aplicó mayor impacto, en la esfera blanca, ya aplicó mayor impacto, de radiosidad, en la esfera roja, y en la madera, entonces, un material luz, pues se va a ocupar, para ciertas características, o ciertos elementos, si queremos hacer, un material, nuevamente, voy al top, y aquí voy a, juntar estas esferas, vamos a juntar, esta otra, esta otra, y vamos a poner, uno en medio, y esta de en medio, le vamos a aplicar, otros materiales, y aquí voy a aplicar, la tecla M, o el material editor, aquí, arriba, y para poder hacer, un cristal, voy a seleccionar, este material, y a este, lo selecciono, ya es otro material, lo puedo dejar, en diffuse, igual, aquí le voy a aplicar, el visualizador, en escena, y, el background, y en refract, aquí abajo, vamos a aplicarlo, el color, y lo vamos a cambiar, totalmente a blanco, para que sea transparente, si nosotros cuidamos, esta transparencia, nos va a ser, algo, translúcido, dependiendo, de las necesidades, que queramos, si queramos algo frost, o algo ligeramente, translúcido, así puede ser, pero si lo queremos, totalmente, cristalizado, ligerino, tiene que ser, hasta abajo, ok, y aquí lo que vamos a hacer, es en el reflect, clic, vamos a aplicar, un poco de reflexión, más o menos por acá, y aquí, más o menos, ya se nota, ok, aquí ya más o menos, se nota la reflexión, y si quisiéramos, que este vídeo, se fuera una reflexión, cuasi espejo, lo podemos lograr, como, aplicando aquí, mayor reflexión, y esto puede ser, dependiendo, de las necesidades, ok, y yo quiero, que este, este material, transparente, se quede así, en blanco, se puede quedar, pero corremos el riesgo, de que no tenga, la apariencia de vidrio, y que tenga, más bien la apariencia, de un policarbonato, o de un elemento, plástico, transparente, sin embargo, en el fog color, le damos click, y aquí, al abrirlo, podemos aplicar, un color verde, y aquí, en el color verde, podemos darle algún tinte, vemos como se observa, y de esta forma, podemos jugar un poco, con la apariencia del material, le ponemos, ok, aquí lo minimizo, ligeramente, y una de mis esferas, que acabo de realizar, vamos a aplicarle default, a esta que tenemos aquí, vamos a aplicarle, un cristal, ahí lo tenemos, voy a aplicarle aquí, click derecho, edges faces, y aquí, selecciono, y de esta manera, voy a maximizar, un metal, si este metal, yo lo quiero, totalmente cromo, lo selecciono, este material, le damos doble click, nos ensoramos, de que ya sean sus características, y utilizamos el reflect, a todo, lo que da, porque vamos a hacer, un cromo, ok, y utilizamos la L, del fresnel, click, y aquí le ponemos, 50, y vean como, de esta manera, estamos ocupando, un cromo, muy básico, podemos aplicarlo, por acá, a este mismo material, y lo aplicamos, a este el cromo, cerramos, voy a hacer, a un lado, mi plano, y ahora, exactamente por acá, voy a hacer, a un lado, mi esfera, y voy a volver, a sacar una copia, ahora lo que vamos a hacer, es utilizar, un material, igual, M, y podemos aplicar, este mismo, shift, porque ya tiene, las características, ahora lo que voy a hacer, es, aplicar, la reflexión, en el glossiness, a este mismo, lo, le damos doble click, y aquí en el glossiness, le vamos a poner, punto 7, y al aplicar, el punto 7, lo podemos convertir, en un metal, bruñido, pulido, o hasta cierto punto, una especie, de aluminio, por ejemplo, si aquí en el glossiness, le bajo, la brillantez, o el, o el reflejo, podemos lograr, lo que queremos, lo podemos, modificar un poco, e incluso, en el diffuse, lo podemos hacer, un poco más oscuro, y nos puede dar, otro efecto, y este material, aquí seleccionado, no es necesario, ponerle estos, si quieren, adelante, es válido, pero, este por ejemplo, vean como, como reflejan, aquí se ve su reflexión, si yo se lo quito, quita la reflexión, si a este se lo quito, también quita la reflexión, este no hay que quitarlo, porque si no lo tenemos, no se ve en la escena, entonces, este, lo selecciono, de aquí, y lo voy a aplicar, a la siguiente esfera, a la de aquí, aplicar, y ahora sí, tengo la perspectiva, y por ejemplo, si yo tengo esta madera, le pongo material, y no se ve, es porque, esta herramienta, está desactivada, está desactivada, si está conectado, y está aplicado, el material, y tengo esta herramienta, aquí, en color rojo, ya, me está dando, el indicador, de que se puede ver, en escena, que es, exactamente, el show shaded, material en viewport, que es la muestra, del material, en el, en escena, que es el viewport, o el puerto de visión, ahora, si este material, yo lo quiero cambiar, directamente, por este, sin necesidad, de volver a hacer otro material, lo puedo cambiar, aquí lo puedo suplantar, y aquí tengo ya, otro tipo de madera, cierro, le pongo, en perspectiva, clic derecho, cámara 1, física, y exactamente, así como tengo, estos materiales, vamos a poner, edged faces, estos los podemos mover, tantito, para que irradien, y se note la diferencia, entonces, le ponemos, clic derecho, show, save frames, nos vamos a rendering, cambiamos el environment, clic, lo podemos, aplicar en blanco, un poquito más oscuro, y sacamos nuestro render, aquí observamos, como un material, pues es, totalmente difuso, este es cromo, y este que es de cristal, únicamente refleja, y por otro lado, se observa lo que hay detrás, mientras que el de la luz, por aquí, hace, de las suyas, y podemos ir observando, las diferencias, de cada material, si cambiamos la madera, la seleccionamos por este, podemos ir viendo, que diferencias, existen, con esta modalidad, de render, y vamos a ver, que diferencia hay, aquí ya se observan, algunas características, de los materiales, y aquí en estos casos, le voy a poner perspectiva, a este rojo, si aplicamos el mismo material, aquí arriba, M, de material, que pasa, si este rojo, lo selecciono, igual, le pongo reflect, y este reflect, lo hacemos, hasta abajo, vean como va, aparece como una especie, de cerámica, si lo vamos disminuyendo, podemos ir cambiando, sus sistemas de brillo, le damos ok, y vamos a ver, el resultado del render, aquí en perspectiva, clic derecho, selecciono cámara, cámara 1, y vamos a ver, el resultado del render, aquí podemos ver, estos tipos de resultados, y finalmente aquí, para observar, un material, textil, el cual, en la vista top, voy a aplicar, el rendering, environment, si yo quiero utilizar, un material totalmente textil, vamos a mover, el orden de nuestras, esferas, entonces aquí, selecciono esta esfera, esta la podemos mandar, por acá, abrimos, el material, clic, y ahora lo que vamos a hacer, sobre otro mismo slot, de este lado, clic, maps, general, bitmap, y utilizamos, un fabric, aquí voy a utilizar, un fabric morado, este fabric morado, me puede servir, y voy a aplicar, a diffuse map, pero si esto, yo lo hago, tal cual, la tela no va a quedar, correctamente, aquí lo que les recomiendo, es que siempre, utilicen un bump, o un bump, directo, y lo que vamos a hacer, es sacar un mapa, general, desde 3ds max, aplicamos un falloff, y aquí lo seleccionamos, de este falloff, y hacemos el filtro, a diffuse map, seleccionamos el material, y aquí al darle clic, a nuestro falloff, podemos seleccionar, el falloff por acá, al darle clic, al falloff, podemos atender, cuanta capa, de polvo, o de ambiente, podemos darle, esto va a ser, con esta, pequeña, gráfica, y aquí podemos, convertirlo, dependiendo de la necesidad, aquí lo tenemos, más o menos, de esta forma, y esto lo podemos, levantar al revés, y ver como lo podemos, ir trabajando, les recomiendo, que esto lo manejen, hasta abajo, y este ya lo podrán, manejar ustedes, a conciencia, de como lo requieran, esto, de preferencia, se maneja así, aquí tenemos, ya el material, el bump, lo dejamos así, para que el material, haga más resalte, lo seleccionamos, y sobre una de estas, esferas, vamos a aplicar, este material, igual, le aplico, el visualizador, clic, lo aplicamos, el material, y al darle perspectiva, el material, aquí se observa, en la esfera, tal cual, cámara, sacamos un render, aquí observamos, la diferencia, de los materiales, y vamos a aplicarlo, sobre, dos archivos, para finalizar, este ejercicio, cerramos, cerramos, y lo que vamos a hacer, ahora es ponerle frontal, y vamos exactamente, a eliminar, todas nuestras esferas, y vamos a ocultar, nuestra cámara, clic derecho, height selection, y vamos a aplicar, file, import, merge, si yo me quiero, traer un, archivo, externo, hecho en 3ds max, con una versión igual, o anterior, debo de aplicar merge, si la versión es, superior, no lo voy a poder traer, y tengo que guardarlo, en extensiones como, obj, 3ds, o 3d, o en su defecto, también como, iges, que son los, métodos más universales, para poder pasar, objetos 3d, a los programas, en este caso, utilizo merge, y me lo voy a traer, de la carpeta, de donde tengo, mi archivo, aquí por ejemplo, le ponemos, file, import, merge, y voy a traerme, este archivo, que es la mesa silla, clic, aquí me pide, que si yo me lo traigo, con estos elementos, digo que si, open, y le preferencia, que traernos todo, aquí, me traigo todo, este, trabajo, vemos que, que lo que hay, ok, aquí el archivo, ya se trajo, se hizo con merge, porque el archivo, estaba en 3ds max, hay que recordarlo, file, import, merge, o merge, y con esto, me puedo traer, un objeto de 3ds max, con importar, es cualquier objeto, que tenga, la extensión, en modo 3d, que sería, el punto 3d, bueno, punto 3ds, punto bj, punto stl, punto iges, o punto sat, e incluso, punto dwg, que es el de autocad, aquí, por ejemplo, le podemos poner, perspectiva, y si yo quiero aplicar, los materiales, que hace un momento, les, mostré, puedo seleccionar, mi mesa, material, y por acá, puedo aplicar, la madera, que yo deseo, aquí voy a cambiar, el color de mi mesa, voy a usar este mapa, lo cambié, aquí lo aplicamos, y aquí se observa, claramente, como, se ve de un lado, chueco, y de un lado, se ve correcto, otro lado, ni se ve, padre, esto lo vamos a corregir, aplicando en el modifier list, clic, y sobre, la mesa, seleccionada, aplicamos el wmap, clic, y aquí aparece, en este, en esta parte, un plano, imaginario, con un, con un área, color naranja, que es el gizmo, al seleccionar el gizmo, y el wmap, aquí podemos aplicar, el gizmo, de modo planar, esférico, cilíndrico, etc., y también, por modo de caja, vamos a poner el modo de caja, y vean como ya se aplicó, si lo pongo cilíndrico, vean como se observa, y así sucesivamente, este objeto, como es, prácticamente, proveniente, de una caja, vamos a aplicar el modo caja, y aquí, más abajo, podemos tener, el método, de orientación, ya sea por X, por Y, o por Z, si yo lo pongo por Y, vean como está, si lo pongo por X, como se observa, y es un poco más lógico, lo podemos poner, por, de esta forma, en X, y si yo le aplico el fit, vean como se observa, ahora, si yo lo quiero hacer, totalmente manual, lo puedo aplicar, voy a quitar el show, Z-Frame, clic derecho, aquí lo quito, y, al seleccionar el gisme, y utilizar la herramienta, Scale, aplicando, el clic, izquierdo, sostenido, puedo hacerlo, más pequeño, o más grande, porque lo estoy escalando, ya vieron, lo hago así, como la herramienta, escalar, quito la selección, y aquí tengo, un pequeño mantel, que le puedo aplicar, un textil, este textil, como ya lo teníamos aquí, como modo alfombra, igual, yo puedo sacar una copia, y si no quiero volver a hacer el material, porque ya lo tengo, y esto me roba tiempo, puedo aplicar un shift, y aquí puedo aplicar, el mismo concepto del material, este lo puedo destruir, y aquí voy a aplicar, un mapa general, bitmap, y puedo traer otro textil, aquí voy a aplicar, por ejemplo, quiero este, tipo de textil, y aquí, voy a aplicar este, de esta forma, aquí queda, en el mapa 1, ya se observa, por ejemplo, aquí puedo utilizar, este mismo, bitmap, y el mismo, en blanco y negro, y los de blanco y negro, se van a utilizar, para acentuar más, las texturas, puedo ponerlo en bump, y de esta manera, si yo le pongo, clic en el material, y hasta abajo, aquí con el clic, en el material, hasta abajo, me voy a los mapas, puedo aplicar, en lugar de bump, un poco más, 90, y vean como va a cambiar, aquí, el efecto del material, este lo puedo, ocultar, o, aquí le puedo poner clic, y aquí ya tengo, la característica del material, le pongo el visualizador, y el mantel, aquí lo puedo aplicar, a este clic, y por ejemplo, si tantas rayas, no me permiten ver esto, puedo desactivar, el legend faces, y aquí, al tener el objeto, le puedo aplicar, un, wmap, este wmap, lo pongo en box, igual, utilizo, wmap, gizmo, y lo puedo reducir, aquí lo reduzco, de una manera, muy natural, y aquí arriba, también lo podemos reducir, y podemos lograr, que esto sea, un textil, un poco más, llamativo, mientras que por acá, podemos ocupar, pues una, cerámica, vamos a poner este, un poco, más hacia el frente, esto lo podemos, aplicar por acá, y aquí, podemos aplicar, los materiales, tanto, de cristal, como, los que queramos, esto lo podemos, dejar aquí, mientras que este, este plato, vamos a aplicar, otra vez, el edge faces, para que no nos confundamos, le puedo aplicar, pues un, rojo, con estas características, y si quiero, que este plato, sea blanco, o crema, pues aquí lo puedo utilizar, le puedo cambiar, un poquito de color, y lo puedo utilizar, de esta forma, podemos hacer, un poquito más, de esta forma, con un color, y aquí le vamos a poner, la reflexión, lo más reflectivo, ok, aquí vamos a cambiar, un poco, la dinámica, del color, ok, y lo aplico, al plato, está aplicado, al plato, y de esta forma, ya tengo, algunas características, y si yo quiero utilizar, algún elemento, por ejemplo, un cilindro, y ligeramente, para arriba, voy a poner clic, alinear, con respecto, a la copa, ok, y aquí lo puedo acomodar, de esta forma, y esto lo puedo hacer, un poquito a un lado, y le vamos a aplicar, un material de metal, se lo voy a aplicar, un poco bruñido, que no sea, de esta forma, aplico, clic, cámara, y de esta manera, puedo ocupar, este elemento así, y en top, nuevamente, puedo aplicar, aquí, en geometry, standard primitives, me voy a, V-Ray, y el V-Ray plane, clic, lo pinto de color blanco, clic, ok, le pongo cámara, y aquí, me puedo acercar, un poco más, y de esta manera, puedo enfocar, como quiero, que salga este efecto, vamos a dejar que salga así, y vamos a sacar un render, aquí vemos el resultado, del render, aplicado con estos materiales, ahora, si nosotros cerramos, le ponemos top, y aplicamos el mismo concepto, con nuestro sillón, lo podemos aplicar, vamos a quitar el plano de aquí, para que no nos estorbe, file, import, merge, y buscamos la carpeta, donde tengo mi sillón, aquí ya aparece mi sofá, le damos clic, y selecciono, lo que necesito, ok, aplicar, y renombro los materiales, que ya tenía, aplicar, y los renombro, y me los traigo, merge it, aquí aparece, mi sillón, y yo le puedo poner, exactamente, group, y lo puedo guardar, como sofá, exactamente, este lo puedo dejar aquí, a un ladito, aquí voy a crear, una nueva cámara, physical, igual, hay que verificar, que la exposición, sea de 400, y vamos a sacar, un nuevo render, aquí lo aplico, top, clic derecho, cámara, y es la cámara 2, y aquí la selecciono, y voy a aplicar, el show save frame, este show save frame, va a depender, del tamaño del render, si yo le pongo clic, aquí al render setup, me va a aparecer, un render, en common, el tamaño del render, es 640x480, si yo lo cambio, a 1200x800, el render, va a subir su calidad, y va a tardar más, ahorita, por lo pronto, lo vamos a utilizar, en 640x480, pero si yo quiero, medidas más grandes, aquí las podemos aplicar, y su calidad, va a ser superior, saco el render, de este objeto, vamos a, vamos a inclinarlo, un poquito más, y aquí sacamos, el render, aquí observamos, un render básico, realmente es un render, que está al aire, con un plano, y con un fondo, si nosotros, quitamos el fondo, este lo podemos guardar, aquí le damos clic, y lo vamos a guardar, en la carpeta, donde mejor nos convenga, podemos ponerlo, en la prueba, y así sucesivamente, me voy al top, y voy a eliminar, el plano, suprimir, rendering, environment, cuido que esto, esté totalmente en blanco, ok, y aquí lo que voy a hacer, es aplicar nuevamente, desde geometry, nos vamos a, standard primitives, básico, plano, o plane, y voy a utilizar, un plano un poco grande, aquí lo activo, y este plano, ya en medidas reales, podemos verificar su medida, customize, unit setup, aquí utilizamos, 1 centímetro, ok, clic derecho, home grid, vamos a ponerle 1, y las medidas reales, de este plano, es de 1900 por 2100, vamos a ponerle, vamos a ponerle 2000 por 2000, enter, y aquí vamos a hacer, una subdivisión, aproximadamente, de 24, por 24, y si nos acercamos, significa que este cuadro, estaría midiendo 20, 40, 60, 80 por 80, aproximadamente, tenemos este plano, como de 80 por 80, y aquí, que es lo que vamos a hacer, con este plano, le vamos a poner, wireframe default, y sobre este plano, lo que vamos a hacer, voy a quitar el, el show save frame, sobre este plano, lo que voy a hacer es, quitar el snap, seleccionarlo, clic derecho, y convertirlo, editable poly, posteriormente, utilizo el polígono, selecciono, y al utilizar el polígono, y seleccionándolo, vamos a aplicar el inset, y el inset, aquí en esta flechita, nos va a indicar, si es por grupo, o por polígono, lo hacemos por polígono, y aquí nos está dando, una separación de un centímetro, es mucho, vamos a ponerle, punto tres, aproximadamente, o punto dos, y ahí lo dejamos, aceptar, y generamos, sin dejar de, de seleccionar, lo que está en rojo, es lo que está seleccionado, le vamos a poner, extrude, y aquí vamos a hacer, una breve extrusión, de, un centímetro, aproximadamente, o de punto cinco, está, aceptar, y así sin, seleccionar, así que se quede en rojo, si se fijan, aquí en este pequeño detalle, se observa, la superficie roja, y lo demás verde, bueno, vamos a separar, lo rojo, nos vamos aquí, con todo seleccionado, hay que recordar, que está el polígono seleccionado, no hay que quitar nada, simple y sencillamente, poner clic, a detach, y aquí vamos a separar, esa superficie, ok, quitamos el polígono, y ahora sí, puedo seleccionarlo de arriba, y le puedo cambiar el color, aquí ya, me queda claro, que el color, ya se lo quitamos, entonces, lo que vamos a hacer aquí, es, que la parte de abajo, de nuestro plano, que va a ser nuestro piso, le voy a poner un material, y lo voy a poner en color blanco, aceptar, y por ejemplo, aquí, lo que puedo ocupar, es que este material de arriba, vamos a hacerlo otra vez, aquí, lo abro, y voy a hacer un nuevo material, ceramicoso, con un travertino, aquí, voy a aplicar este material, maps, igual, general, bitmap, y aquí utilizo, el travertino, que es un mármol, clic, lo abrimos, y este lo puedo dejar, en diffuse map, le podemos aplicar un bump, lo selecciono, le aplico, los dos elementos, un reflect, muy básico, lo hacemos como por aquí, y aquí en el glossiness, vamos a aplicarle, punto 7, para que sea muy difuso, lo seleccionamos, y este, lo vamos a aplicar, a la parte superior, selecciono la parte superior, clic, y aquí se observa ya el mármol, el mármol puede estar muy grande, o muy pequeño, le puedo aplicar igual, un wmap, y aquí está, el material, si lo hago, más pequeño, y aquí lo puedo ir, trabajando, y aquí le puedo aplicar, cámara 1, cámara 2, ok, y aplico, mi show save frame, y aquí ya tengo, la característica, de este render, aquí ya nos podemos dar cuenta, del efecto, del mapa, incluso, de las secciones, de las losetas, las entrecalles, y esto va a mejorar su calidad, si el render, tiene mayor tamaño, hay que recordar, que aquí en el render setup, al cerrarlo, al abrirlo, aquí podemos cambiar las medidas, y este render, relativamente, es de muy baja calidad, pero si nosotros, lo hacemos de 1200 por 800, o 1600 por 800, y vamos cambiando las medidas, obviamente el render, va a tardar más, pero su calidad, va a ser mejor, y este es el principio básico, de poder entender, cómo se observa, en el caso del sillón, pues, ya hay un curso de esto, y pues, lo pueden revisar, aquí en mi canal, y pueden basarse, en el mismo sillón, para traérselo, con los mismos materiales, y no repetir el tema, finalmente, en esta última parte, para guardar un render, le vamos a dar clic, en salvar imagen, y vamos a elegir, la carpeta, donde nosotros, lo queramos guardar, una vez elegida, la carpeta, vamos a aplicar el nombre, podemos ponerle prueba, 5, 4, y aquí abajo, vamos a elegir, la extensión, o tipo de archivo, hay que recordar, que el AVI, es un formato de película, el Kodak también, por aquí lo tenemos, sin embargo, nosotros lo vamos a aplicar, en JPG, porque es una imagen, aquí podemos tener, un encapsulado, también en imagen, y lo podemos hacer, en cualquiera de estos, sin embargo, aplicamos el JPG, le damos salvar, y aquí aparece, este cuadro, donde les recomiendo, utilizar esta modalidad, 100, 0, y 20, le damos ok, y queda guardado, finalmente el render, finalmente, aquí están los resultados, este es el primer render, que hicimos, puede mejorar su calidad, pero aquí están, los resultados, de los materiales, aquí vemos el siguiente, como se observa, y pues aquí tenemos, la otra característica, y como comenzamos, esperando que este curso, haya sido de su agrado, y que hayan aprendido, lo suficiente, no olviden, dejarme un like, y suscribirse a mi canal, por su amable atención, gracias, saludos, y suscribirse a mi canal,